¡Fuente! 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 Vos para mí eras un hermano, tú simplemente me has engañado Con tus mentiras y tus manchegades, vete a la mierda con tus maldades Con tus mentiras y tus maldades Con tus mentiras y tus maldades Con tus mentiras y tus maldades Vos para mí eras un hermano, tú simplemente me has engañado